Bueno, bienvenidos al panel de cierre de desafíos ACTEC, una mirada al futuro que organizamos entre el mercado de futuros Mato Arrofex, la bolsa de comercio de Rosario y la bolsa de cereales de Buenos Aires. Las tres instituciones decidimos unir fuerzas para vincular este ecosistema científico de datos con especialistas de distintas áreas, con la idea de potenciar dos mundos que a priori parecen un tanto alejados, pero que en realidad tienen mucho en común y muchas sinergias para generar, sin lugar a dudas, todavía mayor valor agregado dentro de lo que es un sector de la economía que es muy eficiente y competitivo a nivel mundial. El desafío de este año, lo que proponemos, ya lo saben todos, es analizar el estado de arte en materia de uso de imágenes satelitales, qué aplicación hace el sector agrícola de este tipo de tecnologías y entender qué impactos tienen los mercados y pensar, hasta podemos pensar en qué desafíos se vienen por delante, ¿no? Y eso lo podemos hacer incluso en este mismo panel, después de escuchar a todos los especialistas en la parte de intercambio, de preguntas, etcétera. El desafío en sí mismo es clasificar cultivos mediante imágenes satelitales, utilizando inteligencia artificial desde Argentina. Es algo muy concreto, como vamos a ver, una bajada al día a día de trabajo de áreas, de instituciones tan importantes como son las bolsas, como vamos a ver, como es el INTA, como es el CONAE, como es el Mato Arrofex. Trabajando de estimaciones, poniendo muchísimos recursos en dinero, en capacitaciones, en gente muy especializada en estas áreas, para lograr llevar al mercado las mejores estimaciones posibles, que después vamos a ir viendo cuál es el sentido de hacer ese tipo de trabajo. Entonces, como les decía, en este panel de cierre vamos a estar interactuando con especialistas realmente destacados en la materia, quienes nos van a ir mostrando el cómo y para qué realizamos este trabajo con imágenes. Vamos a mostrar qué se hace en concreto desde Argentina, desde las bolsas, desde las instituciones también del sector público, todas de primera línea, desarrollando tecnología o bien utilizando intensivamente esto desde la frontera que podemos llamar del conocimiento. Así que con esta muy breve introducción les agradezco a todos ustedes que están aquí hoy participando de este evento de cierre y a quienes lo van a ver después desde la grabación en YouTube. Así que vamos a dar lugar a la apertura de lo que es el primer panel, vamos a escuchar a los que realmente saben. Vamos a empezar con, primero les doy la bienvenida a Esteban Copati, Sofía Corina, Juan Francisco Gómez, los tres panelistas de este primer bloque. Esteban es ingeniero agrónomo de la UBA, es el jefe de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales. En el año 2010 participó del programa de becas Cochrane del Departamento de Agricultura de Estados Unidos con el objetivo de trabajar en lo que es la elaboración de estimaciones de siembra y producción tal como lo hacen allá en Estados Unidos. También se capacitó en el uso de estudios de coberturas terrestres a través de imágenes heteritales y el uso de sistemas GIS. Participa como miembro activo de GeoGlam y realiza trabajos junto a técnicos de la Universidad de Maryland sobre el estudio de coberturas vegetales en Argentina. Sofía también es ingeniera agrónoma, ella está especializada en teledetección y en sistemas de información geográficas en la Facultad de Renomía de la UBA. Actualmente se desempeña como analista del Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Rosario, conocido como el Servicio GEA. Está a cargo del proyecto de clasificación de áreas con imágenes heteritales. También participa como asesora en ACTEC en el Departamento de Innovación de la Bolsa Rosarina. Y por último, Juan Francisco, el nuevo ingeniero agrónomo es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, donde también cursó una maestría en Economía. Actualmente se desempeña como responsable de investigación y desarrollo de mercados en Matua Rofex Sociedad Anónima y como profesor adjunto de dinero, crédito y bancos en la Universidad de Buenos Aires. Así que con esto le doy pie a Esteban, por favor, para que arranque. Vamos a escuchar esta presentación en las tres juntas y luego pasamos al siguiente bloque. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Ramiro, por esta gran introducción. Ahí estoy, se ve bien, estamos compartiendo ya. Se ve perfecto. Muy bien, en esta primera parte, como bien había descrito Ramiro en este primer bloque del panel, vamos a hacer mi parte, en esta parte del bloque va a dar una introducción, ¿no? Del uso de imágenes satelitales dentro del sector agrícola. Pero antes de meternos de lleno en la utilización de la implementación de estas tecnologías de vanguardia en nuestro sector, es importante poner en contexto, explicar por qué es relevante analizar el sector agrícola en Argentina. Una de las principales características de nuestro sector es que en Argentina el 13,7% del PBI se estima que proviene del sector agrícola. Únicamente el complejo sojero aporta un estimado de un 5% del PBI nacional durante cada año. En términos de exportaciones, se estima que el 65% de ingresos de divisas durante cada año provienen de bienes del sector agrícola y sus industrializados. En términos de mano de obra, también se estima que el 12% de la mano de obra nacional es aportada por el sector agrícola. Estamos hablando de más de 2,4 millones de empleos. Y en términos de recaudación fiscal, el sector aporta un estimado de un 14% en el total nacional. Con lo cual, lo que sucede en el sector agrícola y la producción de cultivos de granos y oleaginosas tiene un peso significativo en nuestra economía. Ahora bien, también desde el enfoque internacional, es importante lo que sucede en Argentina, la forma que se produce y los volúmenes que se producen en Argentina, para los mercados internacionales. Como se puede ver en este pequeño resumen, Argentina ranquea entre los 10 primeros países exportadores de trigo en el mundo. En términos de exportación de maíz, ranqueamos durante las últimas campañas entre los 5 primeros puestos, incluso hemos llegado a tener hasta el segundo puesto en exportación mundial de maíz. En términos de soja, somos el tercer exportador de gramos, atrás de Estados Unidos y de Brasil, pero en sus derivados, harinas de soja, en sus subproductos, harina de soja y aceite, somos el principal exportador mundial. En consecuencia, las variaciones en las producciones de Argentina tienen impacto también, son importantes en términos del mercado internacional y por ello, no solamente nosotros analizamos nuestro mercado para entender el impacto local, sino también muchos analistas de distintas partes del mundo están constantemente analizando la evolución de nuestra campaña para tener también una idea de cuál va a ser el aporte a los mercados internacionales. Hay que entender también, es muy importante, que nuestras producciones locales en Argentina están muy influenciadas por un montón de variables. Muchas son variables económicas, locales, medidas económicas que se adoptan y que pueden influenciar sobre la decisión de siembra de nuestros productores. También hay cuestiones de mercados locales e internacionales que pueden afectar la decisión de siembra de nuestros productores, pero también hay un montón de variables climáticas que ejercen su influencia a lo largo de cada campaña y explican los volúmenes de producción que se alcanzan año a año. Uno de los principales beneficios que trae la implementación de estas tecnologías de vanguardia, el uso de análisis de imágenes sativitales, es que nos permite analizar una gran cantidad de variables de índole climática a lo largo de cada uno de los ciclos agrícolas. Para poner en contexto qué es una imagen satelital, es la representación visual de la información capturada por sensores que están montados en satélites artificiales. Estos sensores recogen información que refleja la superficie de la Tierra, esta información se acondiciona, se procesa y es puesta a disposición a través de un formato de imagen satelital. Los satélites orbitan la Tierra y repiten los puntos del mostreo cada X cantidad de tiempo, depende de la resolución temporal que tenga cada uno de estos satélites. Hay satélites que orbitan y repiten los mismos puntos todos los días, o hay satélites que pasan aproximadamente cada 16 días y demás. Esto también cuenta de que hay una frecuencia de análisis que varía en función de los satélites. Ahora bien, ya metiéndonos de lleno en lo que son el aporte de las imágenes satelitales a nivel del sector agrícola, nos permiten analizar una gran cantidad de variables, como pueden ser precipitaciones acumuladas a lo largo del año, precipitaciones diarias, que nos permiten entender, por ejemplo, si está lloviendo en momentos críticos para la formación de rendimiento de determinados cultivos o no. También nos permiten analizar la evolución de las temperaturas máximas, de las temperaturas mínimas. Muchas de estas variables explican también la formación de rendimiento durante las etapas reproductivas de nuestros cultivos. Si cae una helada, por ejemplo, es importante entender si esa helada está impactando en la región donde se ha registrado en etapas sensibles del cultivo o no. Puede tener impacto o no. Por otra parte, también es muy importante estudiar la humedad de los suelos. La humedad del suelo es una de las variables claves que explican en gran medida también la formación de rendimiento en cada una de las regiones agrícolas de nuestro país. Y por último, el NDVI, que es un índice de vegetación que tiene múltiples aplicaciones que nos permiten también, está estrechamente vinculado a la salud, al vigor de la vegetación que está activamente en crecimiento, y nos permite entender, poner en contexto cómo es el desarrollo de cada una de las campañas en función del análisis de esta variable. Lo importante que hay que tener en cuenta en esta primera filmina es que los satélites, cuando uno tiene en cuenta con una gran cantidad de años de esta recopilación de información, permite entender, poner en contexto la evolución de la campaña en curso en comparación a los valores históricos. Vamos a ver si la campaña actual está evolucionando en valores máximos históricos, mínimos históricos, promedios históricos, y esta información nos permite anticiparnos también a, por ejemplo, qué expectativas de producción puede haber a nivel nacional en función de este tipo de comparaciones. Por otra parte, otro de los grandes aportes que realizan las imágenes satelitales es que no solamente permite analizar las series históricas de datos, sino que también son datos que están georreferenciados, se puede mapear la información. Y esto, para todos los que analizamos cultivos extensivos a gran escala, eleva nuestro potencial de análisis a otro nivel, porque empezamos a detectar patrones que en gráficos no los podemos ver y que muchas veces están asociadas a características de cada una de las regiones que componen nuestra región agrícola nacional. Muchas veces están vinculadas también a cuestiones del relieve de cada una de estas regiones. Entonces, este tipo de información también nos permite entender, por ejemplo, si cae una helada, en qué sector del área agrícola cae, si en esa área donde se ha registrado la helada es una zona de cultivos, o es una zona de pastizales, o es una zona de mixta entre ganadería y producción de granos. Entonces nos permite empezar a contextualizar el impacto de distintas catástrofes climáticas como pueden ser heladas, golpes de calor, granizos, inundaciones también. Estas herramientas también tienen la gran ventaja de, nos brindan información a una escala que puede ser escala nacional, escala de provincia, escala de departamento, o escala incluso, utilizando satélites de alta resolución, se pueda realizar análisis a escala de lote, incluso. Lo cual es un gran aporte para los productores que analizan la evolución de sus cultivos a nivel de campo. Por último, también quiero dejarles en claro que las imágenes satelitales son una herramienta objetiva que se han incorporado, se han arraigado en nuestras metodologías de análisis durante cada campaña, brindándonos datos objetivos, que son analizados en contextos históricos también, porque hay una gran base de datos históricas de información que nos permite contextualizar la evolución de cada una de las campañas. Y para el caso del NDVI, por ejemplo, que es esta imagen que estamos viendo, que se está corriendo en este slide, se puede analizar, por ejemplo, cómo evoluciona el NDVI en un área de análisis. Muchas veces la evolución de estos valores del NDVI también, en un área que puede ser un lote, por ejemplo, nos dan cuenta de la firma espectral de ese lote. Y esto permite entender, asociar esa firma espectral con un determinado cultivo, que se comporta de esa forma, que crece durante un determinado periodo de tiempo. Ya con esta información podemos entender si estamos frente a cultivos de invierno, a cultivos de verano, por el momento en el cual se expresa el NDVI, si es un doble cultivo, si es un cultivo trigo-soja, por ejemplo, si es una pastura, un pastizal, o si es un bosque. Esta simple variable nos brinda un sinfín de información que, analizada a lo largo del tiempo, también nos permite, a gran escala, por ejemplo, entender cómo es el movimiento de la frontera agrícola en nuestro país. Cómo cambia el paisaje de la agricultura en la región agrícola argentina, cómo varía también la superficie forestal, por ejemplo, la superficie destinada a cultivos, la superficie de pastizales y pasturas y de muchos otros recursos que, por ahí, no necesariamente tienen que estar vinculados con la producción de granos. A continuación, le voy a dar pie a Sofía, que ella va a comentar, va a mostrar un proyecto que están desarrollando en la Bolsa de Comercio de Rosario, en el cual les permite realizar estimaciones de área de siembra, detección de cultivos específicos a escala regional, en una de las zonas más importantes de producción de nuestro país. Muchas gracias Esteban, muy buena la presentación. Bueno, tal cual como comentó Esteban, yo voy a dar un ejemplo concreto de la utilización de imágenes satelitales para estimar una variable clave en el mundo de las estimaciones agrícolas, que es el área de siembra. Para esto, seleccionamos un área específica de gran interés productivo por dos motivos. Por el lado de la oferta, en la que produce el 35% del total nacional de soja, esto equivale a casi 20 millones de toneladas. Esta región comprende el sur de Santa Fe, el este de Córdoba y norte de Buenos Aires. Aquí también se produce el 30% del total nacional de maíz. Y si bien no es la zona triguera por excelencia, la campaña pasada produjo un 25% del total nacional de trigo. Es decir, no solamente es importante por el lado de la oferta, sino también es importante por el lado de la demanda, como vamos a ver en el siguiente slide. Casi el 80% de las exportaciones de cereales oleaginosos, harinas proteicas y aceites vegetales, salen de esta misma zona núcleo, que va desde Timbue a Arroyo Seco, son 20 terminales portuarias sobre las costas del río Paraná, que exportan todo eso. Por lo tanto, se combina en esta zona la oferta y la demanda, y la bolsa de comercio ubicada estratégicamente en Rosario, y los satélites son aliados nuestros para conocer esta zona con más profundidad. Para ello, lo que nosotros hicimos en el área de estimaciones agrícolas fue recorrer toda esta zona tomando puntos referenciados al azar. Los trayectos fueron diseñados de modo tal que puedan cubrir toda el área de estudio, se recolectaron 4.000 puntos, y a través de algoritmos de aprendizaje supervisado, se llegó a relevar 10 millones de hectáreas clasificadas, es decir, toda esta región núcleo. Para esto, nosotros utilizamos lo que es la plataforma Google Earth Engine, que es una plataforma gratuita, es online, se trabaja siempre en la nube, acá a través de algoritmos, y también utilizando lenguajes de programación, y para eso está el concurso, para invitar a la gente de programación que se suben a este desafío. Se puede seleccionar las imágenes del satélite, y no es necesario bajarlos a la computadora, que muchas veces eso requiere mucho tiempo. En este caso, yo usé Javascript, y el satélite Sentinel, que bien como explicó Esteban, se adecua a esa resolución, cada satélite tiene una resolución para cada objetivo, este satélite se adecua al área objetivo, que es regional. Porque tiene una resolución de 10 metros, puede llegar a 10 metros, y a su vez, la resolución temporal es muy importante, porque cada 5 días tenemos imágenes. Bueno, en el siguiente slide, esos puntos recolectados a campo, fueron necesarios para entrenar este algoritmo, y después se puede chequear cómo fueron los resultados, y esto da una, digamos, se ve cuál es la precisión de este análisis, por ejemplo, lo que se etiquetó como trigo en el campo, ver si efectivamente el sistema te lo pinta como trigo. En este caso, en este caso, por ejemplo, etiquetamos, como en la T, que significa el trigo, en amarillo, y bueno, y eso se extrapola a todo el área, así lo mismo con maíz, con soja, rastrógenos, diferentes coberturas. Y con esto, con otro algoritmo, se puede calcular el área en hectáreas. En la próxima diapositiva, se ve, bueno, una clasificación también hecha con Sentinel-2, de un área mayor, esto es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde se puede ver la calidad de las imágenes, esto es importante destacar que son gratuitas, y son de muy alta calidad. Y también no solamente clasificamos áreas de cultivo, sino también observamos patrones de distribución de los cultivos, ahí vemos, por ejemplo, la concentración del maíz en el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, mucho más alta que en el resto de la región, esto permite tomar decisiones, tanto en infraestructura, posicionamientos de mercado, ver el índice de rotación de los cultivos, y bueno, y todo esto, finalmente, sirve para tener un dato más objetivo de lo que es la producción, y lo que vamos a ver en la siguiente slide, que acá, por ejemplo, vemos la clasificación de soja, soja total, soja de primera y soja de segunda, en toda la región núcleo, que estimando un rendimiento de 37 quintales, se llegó a 18 millones de toneladas, que representan un 35% de la producción nacional. Todos estos datos impactan en el mercado, impactan en los precios, y para eso lo dijo a San Francisco de Magda Rofes, que nos va a explicar cómo esta información impacta en el mercado de commodities. Perfecto, muchas gracias Sofía, muy buena presentación. Bueno, yo les vengo a contar un poco desde el ámbito de los mercados, desde el ámbito de los operadores, que estamos mirando precios para tomar posiciones tanto sea de cobertura, de especulación, o de arbitraje, cómo afecta tanto lo que nos contó Esteban como Sofía, y lo que vamos a ver después, en las decisiones de precios. A grandes rasgos, los operadores de mercado se suele decir que manejamos dos tipos de conjuntos de información. Un análisis técnico y un análisis fundamental. El análisis técnico es aquel análisis por el cual busco entender la dinámica de precios a través de el comportamiento pasado de la propia serie de precios, digamos, ¿no? De alguna manera intento predecir el futuro pensando de que en la propia historia de los precios se encuentra una función generadora de momentos que me permite proyectar para adelante el comportamiento. Análisis técnico. Distinto del análisis fundamental. El análisis fundamental es aquel análisis donde a través de aquellas variables que se pueden considerar como dice su nombre, fundamentales, puedo tomar posiciones en algún sentido. Y ahí es donde acá, en ese análisis fundamental, es donde aparece la importancia estratégica de lo que nos viene contando Esteban y Sofía. ¿Por qué? Porque los reportes de oferta y demanda que son tan tan difundidos, digamos, en el rubro, son un insumo clave de este análisis fundamental. Entender las dinámicas de la oferta de los granos, entender la dinámica de la demanda, es un insumo donde vos lo clasificás en alcista, bajista o indeterminado para tomar un posicionamiento. Entonces, de repente, si un nuevo reporte te cambia un pronóstico de cosecha y te baja los stocks, por ejemplo, te baja el pronóstico de producción, eso puede ser un comportamiento alcista de precios, digamos, y eso te induce a vos a tomar un posicionamiento en el mercado. Entonces, fíjense que los operadores estamos todo el tiempo leyendo reportes de qué es lo que está pasando en el lado real de la economía, ¿no? No tanto mirando la serie histórica para atrás, sino también qué está pasando en el lado real. Y ahí es donde aparece la necesidad más que nunca en este mundo, digamos, en esta actualidad donde la información está por todos lados en el mundo del Big Data, aparece más que nunca la necesidad de información de altísima calidad, que sea muy confiable y sobre todo objetiva, que no dependa de parámetros de analistas que den opiniones, digamos. Entonces, acá la imagen satelital es 100% objetiva, es una imagen, como decía Sofía, el algoritmo lo procesa y a vos te da un resultado. Ese tipo de análisis es un insumo fundamental. ¿Cómo entra esto en el mercado? A través de favorecer el descubrimiento de precios. En los mercados, cuando miramos precios, una de las cuestiones que favorecen o que inducen a la eficiencia de los mercados es que los precios reflejen toda la información disponible, que los precios sean justos tanto para las dos partes que están operando de ese producto, ya sea un futuro de soja, trigo, de maíz. Y cuánto mejor es para un buen descubrimiento de precios, para que refleje toda la información, para que el precio sea justo, que la información en la que se basaron los operadores sea información confiable y objetiva. Por lo tanto, todos estos insumos de que nos contaron Sofía y Esteban y vamos a ver después, entran como este insumo del operador que se está tomando una posición. Después, otra cosa que está bastante estudiada en la literatura de activos financieros en los mercados es que la incertidumbre en general agrega volatilidad a los precios. De modo tal que cualquier medida, fíjense, que disminuya la incertidumbre, que la disminuya, le brinda al mercado estabilidad. Entonces, ¿a qué asociamos acá en este bloque incertidumbre? Bueno, acá incertidumbre va a ser no tener buena información. Estar a ciegas de hubo, por ejemplo, apareció una seca o hubo una inundación y no sabemos cómo va a impactar en los stocks. Entonces, la disponibilidad de tener una información rápida, precisa y confiable con imágenes satelitales que, como decía Esteban, pasan con regularidad sobre la superficie de la Tierra, eso permite actualizar tal vez rápidamente la información de stocks y mejorar la información reducir la incertidumbre, darle estabilidad a los mercados. En definitiva, es lo que nos deja tranquilos. Por último, un puntito que me parece súper interesante para hablar de mercados y darle la palabra linda, es el tema de democratizar el acceso a la información y al mercado. El mercado se agranda y siempre que se agranda el mercado es bueno porque hay más gente mirando los precios y más gente mirando los pesos y más competencia y las nuevas informaciones y las nuevas tecnologías favorecen esta democratización. Así que bienvenido sea para los mercados este cruce entre AgTech, digamos. Así que bueno, con esto finalizamos esta presentación y le damos la palabra de vuelta a Ramiro. Don Francisco, Esteban, Sofía, muchísimas gracias por esta tremenda primera presentación que han hecho en este panel. Aparte me gustó mucho la gran coordinación que tuvieron para ir transmitiendo un mensaje que queda casi como un cuentito autocontenido. Uno de esta manera creo que es bastante auto-evidente el por qué las bolsas nos hemos involucrado en este tipo de tecnologías dada la importancia que tiene ese tipo de información para mejorar las estimaciones agrícolas que termina repercutiendo en lo que bien decía Juan Francisco en cómo se forman los precios en evitar esas volatilidades excesivas por mala información que lleva a malas decisiones y a grandes saltos que ha traído sus serios inconvenientes en el pasado donde por fallas de información grandes saltos de precios afecta sobre todo a países importadores ¿verdad? Pero también a países exportadores como nosotros que no siempre podemos aprovechar esas situaciones por el grado de incertidumbre que se genera en el mercado cuando suceden ese tipo de eventos Así que así con mucho entusiasmo pasamos al siguiente bloque ahora vamos a escuchar a Diego de Avelieira disculpame Diego y a Santiago Verón ambos trabajan en el Instituto de Clima y Agua del INTA vamos a aprovechar la experiencia del INTA para conocer cómo trabajan estos mismos temas en este caso lo vamos a ver a gran escala en este caso a nivel nacional a través del mapa de cultivos en Argentina que ellos elaboran se trata de una herramienta que sin dudas es muy interesante que no solo permita analizar lo que estábamos viendo recién sino también hacer otro tipo de análisis o actividades como puede llegar a ser forestación cambio de uso del suelo y varias cosas más que seguramente no irán contando los presento Diego es el coordinador de proyectos y coordina el sitio de validación de la red GECAM es representante en Geoglam es docente de la facultad de agronomía de la UBA dentro de los temas de su interés se encuentran el uso de herramientas satelitales ópticas y de radar para el seguimiento de sistemas agrícolas y forestales y el mapa nacional de cultivos Santiago por su parte es ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agropecuarias por la UBA es profesor de la facultad de agronomía también en la UBA y es investigador del CONICET es el coordinador de la plataforma para el manejo sostenible de recursos naturales del sistema agropecuario agroalimentario agroindustrial dentro de sus temas de interés se encuentra el desarrollo de aplicaciones basadas en información provista por sensores remotos satelitales agrotransportados y manuales al estudio de la agricultura y los sistemas leñosos también se encuentra trabajando e interesado en lo que es el mapa nacional de cultivos así que con esto le damos la palabra a Diego y a Santiago para su presentación adelante cuando quieran compartan la pantalla y comiencen bueno muchas gracias ahí comparto ¿se ve bien? ¿me escuchan bien? me ve bien bueno bueno yo voy a hablar de los aportes ¿no? que que genera un mapa nacional de cultivos en particular las lecciones aprendidas al nosotros generar un mapa de este tipo y los desafíos futuros esta presentación la generamos junto a bueno yo digo de Avecera junto a Santiago Verón y Santiago Banchero del Instituto de Clima y Agua pero del mapa de cultivos que también voy a mostrar bastantes cosas participan un montón de técnicos de varias unidades y estaciones experimentales del INTA bueno lo primero que quería comentar es ¿a qué llamamos un mapa nacional de cultivos? a ver pueden ver hay dos mapas el de la izquierda es un mapa también es de cultivos muestra según una escala de colores la superficie de un cultivo y también es escala nacional porque muestra las principales regiones agrícolas de cultivos extensivos ¿no? de Argentina sin embargo a partir de los últimos años van apareciendo mapas a nivel regional o a nivel nacional en este caso donde hay un gran incremento en la resolución espacial de la información ¿no? disponible a escala nacional que uno puede llegar a ver la distribución de cultivos ¿no? entonces nos referimos hoy en día un mapa nacional de cultivos a un mapa de alta resolución ¿no? como también mencionaron anteriormente los de las bolsas que permite ver incluso a nivel de lote ¿no? a 30 metros o a 10 metros y eso permite ver la gran mayoría de los lotes agrícolas entonces uno pasa de una información casi a nivel departamento que estaba disponible anteriormente a una escala mucho más detallada a nivel de lote y eso permite entre otras cosas algunas que menciono acá y que voy a ir mostrando a lo largo de la presentación que son por ejemplo caracterizar los sistemas arpecuarios de una forma mucho más detallada que un mapa que es lo que viene a la izquierda cuantificar también rotaciones y monocultivos que eso requiere también información a nivel de lote ¿no? ver en cada lote cómo se repiten los cultivos y el mismo cultivo o si se rota por ejemplo otro aspecto es la posibilidad de exterminar simples y dobles cultivos también aporta un mapa tan detallado al monitoreo de cultivos y a la planificación económica particularmente voy a ir ampliando estas estas cinco actividades o también líneas de investigación algunas son potenciales otras están en desarrollo bueno con respecto a la caracterización de sistemas agropecuarios voy a mostrar algunos ejemplos que surgen del mapa nacional de cultivos en este caso 2018-2019 acá vemos por ejemplo en el sur oeste de Buenos Aires cerca de Bahía Blanca cultivos una zona donde predominan cultivos simples y de invierno que es ahí el color celeste que se observa y hay mucha menos proporción de otros cultivos como soja que es el color verde oscuro y maíz el color azul que también son simples en este caso pero predominan los de invierno son sistemas particulares también tienen parte de ganadería entonces bueno permite ir viendo los diferentes sistemas que hay a lo largo del territorio argentino otro caso es esto es en Córdoba en el centro de Córdoba miren también el detalle acá hay un mapita que hace foco en el área que estamos observando ahora es una parte bastante pequeña de Córdoba entonces qué detalle que tiene este tipo de mapas que uno puede ver a nivel de lote entonces en esta región que estoy marcando acá predominan sistemas con dos cultivos dominantes el azul es maíz y el verde oscuro es soja entonces hay un predominio de cultivos de maíz y soja uno acá también podría esperar que la rotación sea maíz y soja principalmente o algo monocultivo no lo sabemos pero que no no esperaría que haya mucho de cultivos de invierno al menos en la parte acá central si bien hay unos lotes más a la más al bueno otro ejemplo es sistemas por ejemplo con tres cultivos dominantes también en Córdoba apenas un poco más más al este de Córdoba y un poquito más al sur hay un patrón totalmente diferente acá hay un dominio de tres cultivos que es bueno el azul es maíz el verde oscuro es soja soja de primera maíz de primera y el rojo es un doble cultivo cultivo de invierno soja en este caso también vemos tanto este caso como el anterior son zonas con gran predominio agrícola y poca ganadería ganadería es este color verde verde clarito que incluye pastizales y pasturas y bueno solamente está limitada a sectores muy bajos y el último caso es el sistema agropecuario es un sistema de agricultura y ganadería donde ahí están intermezclados lotes agrícolas y ganaderos esto es en el sur entre ríos y bueno acá cada sistema agropecuario cada establecimiento va a incluir parte de ganadería parte de agricultura entonces seguramente el manejo de estos sistemas va a ser diferente o va a tener los dos objetivos manejar la ganadería manejar la agricultura también acá hay patrones de tres cultivos más la ganadería bueno otro ejemplo también esto no es el mapa de cultivos sino es un trabajo anterior esa escala regional en la banda ondulada pero muestra un poco la potencialidad que tiene la potencialidad que tiene que crear mapas a nivel nacional permite escalar ese tipo de trabajos a nivel nacional acá mostramos un trabajo que hicimos con Santiago a través de la iniciativa GICAM que es una red de validación de productos de seguimiento satelital y allí hicimos clasificaciones desde 2010 cada año entonces teníamos siete campañas consecutivas clasificadas siete mapas de cultivos entonces a partir de eso generamos mapas de secuencias de cultivos o sea apilamos las siete clasificaciones y veíamos la secuencia de cultivos que había en cada lote eso nos permitió generar mapas de rotaciones en este caso acá muestro un resumen de las rotaciones de las secuencias que había hay tantas secuencias que es difícil de mapear también pero en este caso por ejemplo nos muestro la cantidad de años en que se da alguno de estos casos monocultivo de soja lo llamamos cuando hay menos dos años se repite un cultivo y soja particularmente de primera lo llamamos monocultivo de soja años de rotación maíz soja trigo soja es la que está arriba a la derecha y la de abajo a la izquierda es la cantidad de años consecutivos de rotación maíz soja entre dos cultivos y lo que se puede ver ahí es zonas acá con un rojo intenso son zonas que tienen mucha intensidad tanto de monocultivo en este caso monocultivo hay zonas con mucha intensidad y zonas con baja intensidad en esta región de Pambu Ondulal cercana a San Antonio Areco y alrededores hay zonas con mucha concentración de monocultivo pero por otro lado si miramos rotación también hay zonas con mucha concentración de rotación o sea hay sectores donde hacen rotación una gran cantidad de años o sea casi todos los años hacen rotaciones y zonas bueno con menos proporción de años de rotación la rotación maíz soja en este caso es bastante menos frecuente y a ver después voy a tratar de mostrar este gráfico que sale de estos mapas este gráfico entonces voy a tratar de explicarlo muestra la cantidad de años consecutivos que tienen alguna de estas rotaciones entonces dos años por ejemplo implica que al menos durante dos años dos años o más quiere decir dos años o más hicieron monocultivo de soja es este color azul el de más arriba y o en dos años hicieron rotación recomendada que es este que está acá lo son recomendadas sería maíz soja trigo soja y lo que vemos que gran proporción de los productores o de los lotes tienen alguna de estas de estos casos tanto algún año en rotación y algún año en monocultivo o sea y si nos vamos por ejemplo a un periodo de cinco años o sea lotes que tuvieron cinco años o más tanto de rotación como de monocultivo vemos que hay cerca de un 25% por ejemplo que en este caso que tuvo monocultivo de soja que bueno puede parecer mucho que cinco o siete años se han tenido monocultivo de soja pero también una proporción similar que tuvo rotación rotación recomendada entonces una de las conclusiones es que está bastante distribuido la proporción de rotación y de monocultivo no tenemos monocultivo tampoco tenemos rotación bueno eso es un poco lo que queríamos mostrar otro ejemplo también es una discriminación que se puede hacer entre simples y dobles cultivos a través de mapas acá hay un ejemplo de datos de la bolsa de cereales de Buenos Aires de la campaña 2018-2019 y en general lo que muestran las bolsas o el ministerio de la industria también como estadísticas es el área cosechada y en general no se separa lo que se hace en un mismo lote o sea si hay dos cultivos en un mismo lote no están separados el total que vemos acá por ejemplo 33 millones de hectáreas sembradas o 32 millones en realidad parte de estas hectáreas están sembradas sobre el mismo lote entonces el área agrícola el área con cultivos cultivada es menor a eso nosotros acá hicimos un cálculo a partir del mapa nacional de cultivos del INTA la campaña del 17-19 la misma que se muestra arriba y el total de simples cultivos nos da 20 millones de hectáreas y media más o menos y dobles cultivos cerca de 7 millones de hectáreas y esto nos da a la suma un total de áreas físicas que podemos llamar que es el área cultivada realmente de cerca de 27 millones de hectáreas y haciendo una cuenta acá simple de el área de simples cultivos más la de dobles multiplicada por dos que son dos cultivos nos da 34 millones de hectáreas que está en la magnitud del área sembrada por ejemplo de la bolsa de cereales otra aplicación también es como base para el monitoreo de cultivos que Esteban mostró bastante algunas salidas por ejemplo las que usan el plan de NASA Harvest que son por ejemplo curvas de NDVI o de humedad del suelo no es lo mismo tener una curva de NDVI de toda una región o todo el país o toda la área agrícola o toda una región como por ejemplo la zona núcleo que tener NDVI por ejemplo solamente de los píxeles agrícolas o solamente de los píxeles de soja eso va a dar algo más preciso de cómo viene la soja cómo viene el maíz y cómo vienen los cultivos en general eso requiere por ejemplo tener una capa de alta resolución de los cultivos esta sería una capa de solamente de cultivos o sea capas donde hubo cultivos estos son 2019 cualquier cultivo entonces uno puede filtrar esta serie de tiempos y bueno mirar solamente los píxeles que tienen cultivos por ejemplo acá muestro una capa para soja lo mismo entonces uno puede ver solamente estas curvas de la soja o solamente el maíz esta es una capa de maíz eso puede ser de cada uno de los cultivos que son parte del mapa y bueno la última aplicación que iba a mostrar además después hablar un poco de desafíos y problemas es el uso en planificación que también se mencionó y es una herramienta que es muy útil un mapa de cultivos detallado para el trazado de rutas caminos vías férreas y puertos según la producción si uno quiere ver que la producción argentina es algo tan importante tan importante para la exportación bueno se podrían planificar rutas caminos vías férreas con un detalle mucho mayor al que había hace algunos años que era por ejemplo a nivel departamento uno puede tener la información de área o producción pero es un dato por departamento por ejemplo acá en Río Cuarto que es un departamento de los más grandes agrícolas y con más producción pasar de un dato a tener un detalle como el que se ve acá de un mapa es un cambio muy importante me parece y entonces la ubicación específica dentro de un departamento dentro de una región ya sea de una planta de acopio de un puerto de caminos basada en la distribución de los cultivos seguramente es mucho más eficiente bueno entonces partimos de esa etapa terminamos de esa etapa y ahora también quería mostrar un poco el mapa de cultivos los detalles que tiene el mapa de cultivos del INTA la extensión es nacional consideramos nacional porque cubre el área agrícola argentina en su proporción la resolución espacial es de 30 metros que eso permite ver lotes la frecuencia es anual la idea es generar mapas anuales y también por estación o sea un mapa de campaña fina un mapa de campaña gruesa hasta ahora hay mapas disponibles la campaña 2018-2019 y 2019-2020 ahí que se pueden ver ahí no son los que ven a la izquierda 18-19 a la derecha 19-20 que acá incluimos un mapa de invierno y un mapa de verano el cultivo de invierno y de verano y estamos trabajando en el mapa 20-21 y después también comentar que hay visualizadores de las dos campañas para ver los mapas y hacer zoom desde la web y también se pueden descargar los mapas y hablan de la democratización de la información bueno los mapas en la resolución máxima se pueden descargar en formato GeoTip y también los informes con los que hicimos con la investigación metodológica se puede descargar todo desde GeoInta y bueno se puede utilizar de hecho ya lo han requerido para GeoGlam o Glam los sistemas están usando también Agroideal la información está totalmente disponible al mapa final un poco de la metodología sé que va a haber gente de la Actech que a mí me interesa un poco de fierros usamos una clasificación supervisada con Random Forest eso requiere tomar muestras de campo y muestras de campo de toda la región auricular argentina es un montón es inmensa es muy variable entonces es también un desafío que podemos hablar eso lo hicimos siguiendo un protocolo de GICAM de toma de muestras que se llama lo llamamos windshield service se llama en inglés que significa tomar muestras desde la ventana de un vehículo entonces vamos con un vehículo y vamos registrando los cultivos que hay a la izquierda o a la derecha de los caminos tiene sus ventajas y desventajas la ventaja que es bastante rápida y la desventaja que bueno a veces requiere cierto grado de conocimiento de la región de lo que uno está observando y algún error también puede haber las herramientas que usamos fueron Google Earth y usamos un espacio de atributos de 140 bandas con métricas estadísticas y métricas de dinámica temporal también bueno no sé cómo andaré de tiempo espero que ande bien con el cosa me van diciendo me quedan 3-4 días pero quería hablar sobre las lecciones aprendidas que también nos habían sugerido lecciones y desafíos creemos que generar mapas incluso esta escala o bueno otra escala también es un proceso iterativo de ajuste y aprendizaje cada vez vamos mejorando la distribución de los recorridos la generación de los mapas haciendo por ahí mapas en dos momentos del año la idea siempre es seguir mejorando y aprendiendo cosas y o sea cada mapa creo va mejorando también vamos haciendo versiones mejoradas de los mapas anteriores o sea es un proceso de mejora constante y bueno también clasificar implica ordenar asignar y esto es una simplificación o sea un mapa es una simplificación siempre va a haber diferencias con la realidad frente a sistemas agrícolas tan heterogeneos y complejos como los que hay en Argentina lo que hay que hacer es un trabajo de asignar a unas pocas clases que están acotadas como vemos ahí en el dibujo de abajo por ejemplo tenemos mucha información una gran heterogeneidad de situaciones de observaciones a campo que son múltiples de diferentes lugares y todo eso hay que llevarlo a unas pocas clases que son las que tienen el mapa entonces todo ese proceso también de ordenamiento es clave y es todo un tema más a nivel nacional después también es muy importante que debemos contar con verdad de campo que tenga una buena distribución espacial también que tenga que esté disponible en cantidad o generada en cantidad y de calidad también que estén bien ubicados cada uno de los puntos de los lotes bien identificado el cultivo o sea la calidad es súper importante y además que sea en el momento oportuno incluso en las diferentes regiones de Argentina el momento oportuno va cambiando entonces todo el tema de logística de organización es complicado no hay que pasarse los tiempos de cada cultivo y bueno con limitaciones que hay como la cuarentena este año fue dificilísimo todo y bueno hay que seguir generando los mapas las muestras en los momentos adecuados y ya si te pasaste bueno pusieron otro cultivo y ya perdimos y también la capacidad de recorrido los recursos y la disponibilidad personal también es importante algo más técnico también de las cosas aprendidas acá muestro algunas de las exactitudes que vimos por zona nos tomamos el atrevimiento de tomar las zonas PAS de la Voz de Estudios de Buenos Aires con modificación y lo que vemos es una mayor dificultad de estimación o sea menores actitudes en zonas que tienen estaciones de crecimiento más cortas como el norte el noroeste en particular o el sur o oeste de Buenos Aires tanto por temperatura o por lluvias la estación de crecimiento es más corta y ahí es más difícil diferenciar cultivos y la actitud es menor y también zonas con más variabilidad también tienen más error o sea por la zona núcleo donde hay menos cultivos y esto agrícola hay más exactitudes relativamente más no quiero decir sencillo pero bueno da mejor resultados que otras zonas que son muy variables acá muestro una correlación por ejemplo que dice exactitud según el número de clases esto es para la campaña 19-20 juntando mapas de invierno y de verano y hay una correlación negativa o sea a medida que hay más clases más cultivos más más variación más diferencia de cultivos más cantidad de especies bueno la resolución 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 más compleja más difícil y después también acá muestro un resumen del promedio de exactitud por cultivo también hay cultivos más fáciles que otros en parte puede ser por la abundancia maíz y soja en general tienen buena exactitud porque son abundantes y cultivos menos abundantes como el algodón el sorgo girasol o doble cultivo de girasol el cultivo de verano que son menos abundantes también son más difíciles entonces la exactitud es menor y ahí están también un poco los desafíos entonces bueno yendo a los desafíos que es la última diapo pero en el tiempo no me ha pasado mucho creemos que los principales desafíos son obtener muestras de campo que describan las diferentes situaciones presentes a lo largo de la campaña y en las diferentes regiones agrícolas obtenerlos en el momento adecuado considerando las diferencias que hay entre las regiones y bueno a lo largo de la campaña donde fina como gruesa es todo un desafío logístico de organización y me parece es importante darle continuidad a este tipo de cosas para poder por ejemplo generar mapas rotaciones a nivel nacional entonces eso es todo un desafío de recursos de gente de organización después también otro desafío es ahí comentaba de los problemas que había en algunos cultivos es mejorar la separabilidad entre clases de cultivos se hace a través de nuevos algoritmos con machine learning que esto es por ahí parte del webinar de Tech si me rano a Forbes también es machine learning pero bueno hay técnicas bastante más avanzadas también hay que ver hasta qué punto es operativo eso a escala nacional pero bueno es cuestión de ir probando y también incorporar otras imágenes por ejemplo imágenes de radar como la misión Socom sería muy interesante incorporar también este mapa nacional imágenes de Socom a nivel nacional después también otro desafío es acortar los tiempos entre generación y producción de los mapas nosotros más que nada trabajamos a fin de campaña o durante la campaña pero no al principio de la campaña producimos los mapas entonces ese cálculo debe ser una demanda de las bolsas y después también desafío relacionado con todo esto es la posibilidad de contar con recursos y apoyo también apoyo institucional interinstitucional para dar continuidad a esta generación de estos mapas creo que esta información como todos estamos viendo es súper importante entonces la medida que hace apoyo de organismos nacionales públicos o privados a dar continuidad a esto más allá de quién lo haga me parece que es súper importante bueno con esto termino y bueno agradecer también ahí muestro a las agencias extensiones experimentales del INTA que participaron desde el último mapa de cultivos que ahora se suman más todavía entonces también la gran cantidad de técnicos del INTA y su distribución espacial nos permite nos facilita hacer este tipo de trabajos bueno eso es todo gracias bueno muchísimas gracias Diego fuiste muy respetuoso del tiempo te noté preocupado así que te lo adelanto muchas gracias por eso otra gran presentación sin duda para ir viendo como lo que se está haciendo en Argentina con estas tecnologías quiero invitar a todos los que están asistiendo a este panel a que ya vayan haciéndonos llegar las preguntas ahí en la parte de chat lo vayan escribiendo porque después de la siguiente presentación que va a ser la última vamos a tener unos cuantos minutos para hacer un poco de interacción y charlar con los especialistas así que vayan mandando algunas preguntitas que vamos a tratar de responder a todas a mí mismo ya me han generado muchas ganas o sea me quedo masticando ideas con ganas de preguntarles cosas el mapa nacional de cultivos los análisis de escala nacional supongo que deben como decías líneas de investigación que van surgiendo por todos lados te dan ganas de proponer algo analizar los criterios de sustentabilidad cuidado del medio ambiente como eje expansión agrícola esquema de rotaciones secuencias de cultivos todos temas que me parecen apasionantes pasamos a la última a la última charla a cargo de álvaro soldano ahora de la comisión nacional de actividades espaciales de argentina la conae álvaro es ingeniero naval y mecánico por la uva es especialista en teledetección y gis aplicados al estudio del medio ambiente álvaro es investigador del instituto nacional de la uva ina en el periodo 83 2009 quien trabajó como responsable de áreas de sensores remotos y gis es profesional de la conae desde el año 2009 responsable del equipo de mediciones in situ de la misión SAOCOM en el periodo 2010-2018 subgerente de aplicaciones y productos de la gerencia de observación de la tierra de la conae desde el año 2019 con esto le invitamos a álvaro a que comparta su presentación y luego como le decía pasamos a una ronda de intercambio con preguntas bueno muchas gracias ramiro y felicitaciones a todos los que presentaron antes que yo es un honor ver tanta información y productos tan útiles para nuestro país ya estoy proyectando mi presentación bueno yo lo que les voy a mostrar hoy me gustó mucho el título ¿no? de la GTX yo les voy a mostrar una realidad esto ya no es el futuro sino que es una herramienta que tiene Argentina que le llevó muchos años de inversión en dinero y en esfuerzos personales de aprendizaje también para generar digamos una una información nueva para Argentina ¿no es cierto? entonces paso un poco a contarles cuál es esa información nueva Argentina dispone ahora por primera vez en su historia de una constelación de satélites ¿sí? ¿qué quiere decir eso? que tenemos dos satélites en órbitas que son totalmente idénticos ¿y por qué es importante eso? bueno primero porque tienen un instrumento que son las antenas de radar de apertura sintética que es digamos esta parte que se ve acá abajo ¿sí? que son estos satélites pesan tres toneladas y las antenas miden tres metros por diez es un mega satélite ¿me entienden? cada vez que diría que se están haciendo menos estos satélites y Argentina como les llevó tiempo terminó por construirlos pero es muy necesario ¿por qué? porque operan en radar de apertura sintética en la región de las microondas de banda L la banda L tiene una longitud de onda de 24 centímetros entonces las antenas obligatoriamente tenían que ser muy grandes esta es la primera constelación a nivel mundial de dos satélites que operan con esta longitud de onda de radar por eso les digo que hemos dado un salto tecnológico como argentinos es más estos dos satélites están en las mismas órbitas que cuatro satélites italianos que se llama la constelación Cosmos Caimed que también operan en radar pero en otra longitud de onda en tres centímetros entonces a nivel internacional que se llama el sistema italo-argentino de satélites para la gestión de las emergencias SIAG acuérdense SIAG es la primera en la historia de la teledetección que existe una constelación de seis satélites que operan con radar por eso se lo pensó para las emergencias pero también es muy útil para el campo ¿por qué? porque al tener dos satélites tenemos una revisita asegurada de ocho días semanal entonces y al tener el mismo instrumento en cada plataforma la información que obtienen las imágenes y sobre todo la información que obtienen es exactamente comparable es la misma entonces tenemos una revisita cada ocho días o menos ahora les voy a explicar porque de la misma información entonces nos permite ver la evolución de eventos naturales o antrópicos comparables a mí me gustan mucho las analogías ¿no es cierto? entonces los satélites de radar son satélites activos ¿sí? ¿qué quiere decir? que emiten su propia energía ustedes ya conocen de ese tipo de satélites por ejemplo ustedes conocen los satélites pasivos como los ópticos que reciben la reflexión de la luz solar sobre los objetos ¿sí? ahora fíjense lo que yo les puse acá esto lo pueden obtener con su celular ustedes una imagen óptica ¿no es cierto? fíjense la longitud de esta energía que maneja el visible están 10 a la menos 6 de metros son longitudes de onda muy pequeñas les voy a mostrar ahora una cámara activa que ustedes también conocen ¿sí? que son los rayos X fíjense la longitud de onda 10 a las menos 9 de metro ¿por qué les muestro esto? porque para el que no conoce de teledetección la información que ustedes ven en las imágenes ¿sí? depende mucho de la longitud de la onda de la energía que ustedes están captando con el sensor o que están ustedes generando su imagen ¿no es cierto? vamos a ver ahora cuál es la información que captura SAOCOM en banda L ¿sí? para que entiendan un poco por qué les puse esta analogía por ejemplo SAOCOM al tener una longitud de onda de 24 centímetros puede atravesar la cobertura atmosférica sin ningún problema o sea la cobertura de nubes no interactúa con la señal que emite el satélite o interactúa muy poco podemos digamos corregir esa interacción entonces el satélite genera imágenes a través de las nubes ¿sí? entonces tenemos realmente una cobertura asegurada a diferencia del óptico el óptico digamos lo afectan las nubes ¿qué va a ver? la nube ¿no es cierto? entonces si estamos siguiendo un fenómeno natural como el crecimiento de un cultivo vamos a ver que por más que tengamos muchos satélites el tema de la nubosidad nos va a afectar inclusive el satélite como emite su propia energía puede adquirir imágenes de noche si ustedes no me creen les voy a mostrar ahora un mapa que está hecho con imágenes ópticas de Modi justamente que lo que muestra es la cobertura de nubes en el mes ¿sí? el azul significa que en todos los días del mes no hubo nubes y el blanco significa que hubo mes todos los días todos los días del mes ¿sí? fíjense este está hecho entre el año 2002 y 2017 ¿sí? eso muestra mes a mes la cobertura de nubes lo que vemos es que a nivel mundial la cobertura de nubes es muy frecuente cuando nos subimos a un avión nos damos cuenta enseguida porque enseguida nos ponemos por encima de las nubes ¿no es cierto? pero ¿cuán frecuente es? es muy frecuente y además cubre una superficie muy amplia fíjense en nuestro país por supuesto va de estación del año a estación del año pero es un nivel un problema mundial entonces toda la observación con el óptico está frenada o digamos limitada por este factor salvo para los satélites meteorológicos que lo que quieren ver son las nubes ¿no es cierto? pero entonces Argentina tuvo en cuenta este factor esta característica física de la observación con radar ¿qué otra característica tiene la observación en banda L de las microondas de Saucón? bueno que es muy sensible a la rugosidad del suelo a la textura entonces ¿qué ve de los objetos? ve la estructura de los objetos ya no ve el contenido de clorofila en las plantas ¿sí? ya no ve digamos el color del agua sino lo que ve es la estructura de los objetos eso es el factor que más detecta y otra cosa que detecta muchísimo al ser una onda electromagnética es muy sensible a los cambios dieléctricos o a los cambios de conductividad por ejemplo por la presencia de agua en el suelo ¿sí? entonces realmente es casi una medición directa de la humedad del suelo ¿sí? les voy a poner un ejemplo fíjense este es el lago argentino en la zona donde está el glaciar Perito Moreno esta es una imagen Saucón es una composición polarimétrica ahora les voy a contar qué es eso pero fíjense ustedes lo que muestra acá en zonas grises como si fuera algo arrastrado es la rugosidad que dejó el glaciar en su retroceso fíjense la sensibilidad que tiene Saucón a detectar esa rugosidad en el suelo ¿sí? ¿qué otra característica tiene? bueno la banda L también al tener esa longitud de onda tan grande 24 centímetros puede atravesar la canopia de por ejemplo los bosques o de la vegetación y ustedes me pueden decir bueno pero ¿en qué siempre la atraviesa? bueno depende mucho del ángulo de iluminación ¿sí? para ángulos de iluminación más verticales hay mayor penetración en la vegetación ¿sí? pero por ejemplo puede medir la humedad del suelo por debajo de los cultivos o de los bosques cosa que no puede hacer el óptico ¿no? pero también con respecto al suelo también tiene penetración en el suelo teóricamente puede llegar a penetrar 10 veces la longitud de onda que yo les conté que era 24 centímetros entonces teóricamente puede llegar a penetrar 2,40 centímetros el suelo ¿de qué depende eso del tipo del suelo? de la estructura del suelo ¿sí? para suelos someros como es arena ¿sí? si está totalmente seca puede llegar inclusive a penetrar con mayor profundidad ¿no? ya está probado digamos eso ahora si son suelos con estructura con cobertura por supuesto va a penetrar muchísimo menos sobre todo cuando hay humedad ¿no? bueno les voy a mostrar un ejemplo de esto por si no me creen fíjense esta es una imagen óptica de un lote que tiene forma de hexágono acá de de trapecio recto en esta zona que tiene un cultivo de maíz en pie que está justamente en etapa de cosecha o sea en una maquinaria que está haciendo este movimiento cosechando este cultivo les voy a mostrar cómo lo ve Saucón después de que terminó la cosecha ¿sí? fíjense es el mismo lote esta es una imagen una composición polarimétrica de Saucón fíjense ¿qué son estas franjas que ven el lote? franjas verdes claras y franjas verdes oscuras es la orientación del rastrojo del maíz que mide 30 a 40 centímetros inclinado según la orientación que lo cortó la cosechadora ¿sí? en un sentido o en el otro pero lo más interesante de esta imagen es fíjense algo que no se ve en el óptico que es esta zona oscura que hay acá ¿saben qué es? esto es una cárcava generada en el suelo por erosión hídrica ¿sí? esta parcela tiene una pendiente muy grande en el sentido sur-norte entonces se ve que el productor en algún momento sembró en esta dirección y bueno cuando llovía se le generó acá una cárcava pero fíjense que el satélite igual detectó Saucón detectó esta pequeña cárcava natural porque acá hay un bajo cuando llueve igual el agua va hacia la zona del bajo fíjense cómo se ve una imagen Saucón cómo se ve un cultivo crecido y cómo se ve un lote con suelo desnudo bueno eso es como el radar ve el satélite pero les voy a contar algo sobre cómo son la adquisición de las imágenes que son totalmente distintas al óptico ¿sí? la señal esta que emite las antenas de radar es polarizada ¿qué quiere decir esto? que es una señal electromagnética y que la podemos emitir en distintos planos ortogonales planos verticales u horizontales entonces fíjense tomemos un objeto cualquiera lo bueno de Saucón y por eso lo hace único a nivel internacional es que puede obtener estas formas distintas de ver un objeto en forma simultánea entonces por ejemplo puede emitir señales en planos horizontales y ver que le llega en un filtro horizontal entonces genera una banda ya no espectral sino polarimétrica o puede emitir en un plano vertical y recibir en un plano vertical y genera una banda polarimétrica que la llamamos BB ¿sí? por vertical vertical y también puede hacer cruzar la información o sea emitir horizontal y recibir vertical o emitir vertical y recibir horizontal de manera tal que Saucón tiene un modo de adquisición una forma de adquirir que puede adquirir simultáneamente cuatro polarizaciones y esto ¿por qué es muy importante? porque fíjense esta es una imagen de una composición de color hecha con tres polarizaciones ¿sí? es una composición que se llama Pauli hecha con las bandas polarimétricas ¿por qué es importante? fíjense visualmente podemos identificar muchísimos objetos distintos si visualmente los podemos identificar quiere decir que los podemos clasificar ¿me entienden? porque la información está dentro de cada píxel de la imagen y en cada polarización HHBB o HB las cruzadas fíjense lo que podemos ver por ejemplo vegetación natural en las islas barcos en un cuerpo de agua esto es el río Paraná esta es la ciudad de San Nicolás hay límite entre Buenos Aires y Santa Fe fíjense cómo se ve la zona urbana que es bastante baja y cómo se ve esta zona ¿qué es esta zona? es la zona de Hacindar donde hay una zona industrial donde los techos son todos metálicos y actúan como si fuera un gran reflector de la señal que emiten las antenas de radar por eso lo vemos tan brillante lo mismo pasa con este barco metálico que está en este lugar pero lo más interesante de esta imagen es la zona rural fíjense la zona rural la variación de tonos que hay ¿y por qué son esos tonos? las zonas oscuras son suelos desnudos ahora los otros colores representan estados fenológicos o distintos tipos de cultivo en esa imagen entonces si podemos visualizarlo con la polarimetría de esta manera quiere decir que procesando la polarización de la señal podemos clasificar los cultivos entonces podemos pasar esa parte a clasificación bueno ahí les muestro cómo es esa composición es una álgebra de esas bandas polarimétricas pero otra forma que tienes el radar que no lo tiene el óptico es esta que es muy flexible cómo adquiere las imágenes los satélites ópticos tienen un tamaño de imagen y un píxel en una grilla fija por ejemplo Lanza tiene 30 metros con tamaño de imagen de 180 más o menos kilómetros en promedio de lado Saucon como emite su propia señal puede generar imágenes de cientos de kilómetros con píxeles por ejemplo de 100 metros o 50 metros o imágenes de decenas de kilómetros con píxel de 10 metros y qué son todas estas variaciones además de esto además del tamaño como uno emite la señal la puede emitir en distintos ángulos entonces esto es lo que a cada imagen digamos cada uno de estos colores representa un modo de adquisición una forma de adquirir y cada uno de estos números representa un ángulo distinto con el que podemos adquirir son los submodos ¿por qué es importante esto? porque el satélite puede pasar por algún lugar antes de su periodo de revisita yo les dije que era de 8 días con los 2 satélites o 16 días con un solo satélite pero yo me puedo adelantar a pasar por una zona haciendo que aumentando el ángulo de observación entonces puedo llegar a pasar inclusive 2 o 3 días antes y observar una zona piensen ustedes en un momento de inundación o de emergencia Álvaro haciendo lugar haciendo lugar a tu pedido nos quedan 5 minutos nada más perfecto voy muy bien gracias Ramiro fíjense esta es una imagen en modo top SAR que tiene un píxel de 50 metros pero fíjense que está compuesto por muchas pasadas del satélite acá hay casi más de 600 700 kilómetros de longitud por 400 y pico de ancho fíjense como se ve pero les voy a mostrar si hago un zoom también puedo ver un detalle en esa imagen ¿me entienden? pero acuérdense lo que les digo el radar muestra más información de la que visualmente se ve ¿sí? y fíjense este es otro modo que se llama strip map es una imagen más chica de decenas de kilómetros pero claro tiene otra resolución yo inclusive podría hacer un zoom dentro de esta imagen y ver variabilidad dentro de los lotes ¿sí? entonces fíjense esta es la flexibilidad que tiene el radar y por eso Argentina construyó un radar y no un óptico evalúa todos estos factores ¿me entienden? un factor que ustedes tienen que evaluar es lo siguiente yo les conté que los satélites tienen revisita de 16 días uno solo ocho días los dos juntos bueno para Saucom 1A que es el que está operativo actualmente CONAE publica todas las semanas una semana antes la planificación de adquisiciones ¿por qué? porque el radar gasta mucha energía en adquirir las imágenes entonces no puede estar adquiriendo en toda la órbita completa sino que adquiere en minutos pero adquiere muchas imágenes 125 imágenes por órbita uno solo o los dos 250 imágenes por órbita fíjense les estoy mostrando un ciclo de 16 días del Saucom 1A de adquisiciones fíjense todo el sector antártico grandes partes de Argentina y otros lugares del mundo algo que se tienen que fijar también es estas líneas están inclinadas en esta dirección porque estas son órbitas descendentes el radar también tiene ciclos de adquisiciones ascendentes que se los tendría que mostrar en otro mapa por ejemplo este está todo pintado de verde en su gran mayoría porque está hecho en modo strip map ese que tiene mucha resolución o sea 10 metros de resolución entonces acuérdense si ustedes ven que CONAE publica esto y no hay una zona que ustedes quieran investigar no tienen la información sobre esa zona tienen que solicitar la imagen así que CONAE la programa programa la adquisición en el próximo ciclo entonces hay una planificación de adquisiciones fíjense Saucom 1A fue puesto en órbita en octubre del 2018 yo hice un recuadro en el catálogo de imágenes de CONAE de esta zona de Argentina fíjense ya hay casi 20.000 imágenes estamos cerca de las 20.000 imágenes con un solo satélite o sea está cubierto todo el territorio ustedes ya tienen imágenes de archivo para poder justamente hacer estudios solo con banda L por ejemplo por supuesto tienen todo Cosmo desde hace 10 años que tiene un archivo mucho más grande pero fíjense con un solo satélite ya tenemos casi 20.000 imágenes de Argentina y les voy a mostrar un ejemplo de esas imágenes si ustedes se registran en el catálogo que acá tienen el link ustedes mismos ya pueden visualizar de esta manera las imágenes acá atrás ven la imagen en modo TRIGMA y acá pueden hacer un zoom y con la ruedita hacerle más zoom a la imagen y ver si les interesa esa imagen acá a la izquierda figura el detalle de la adquisición de esas imágenes les voy a poner un ejemplo de cómo analizamos esta información una clasificación de ambientes y vegetación vamos a utilizar una imagen de ahí del sudeste de Córdoba también cerca de Montebuey fíjense esta es una composición polarimétrica también entonces los cuerpos de agua los veo de esa manera vamos a estudiar esa zona fíjense en esta composición polarimétrica vamos a interpretarla las zonas oscuras o muy azules son lo que se llaman retrodispersiones o dispersiones simples reflexiones simples de la señal de radar y corresponden a suelos desnudos y cuerpos de agua el doble rebote está representado en la imagen por las zonas más claras o rosadas eso corresponde a cultivos muy altos como el maíz por ejemplo acá en la foto mientras que los los cultivos perdón los cultivos que son más arbustivos como las pasturas la soja tienen señales más hacia el verde en esta composición polarimétrica y fíjense acá tenemos un lote donde se ha sembrado tiene rugosidad y estamos viendo un poco los surcos fíjense la sensibilidad de la imagen acá les muestro un producto que es muy útil que es justamente el mapa de humedad del suelo ustedes lo nombraron antes el mapa de humedad del suelo que se genera con Saucón tiene un píxel de 150 metros u 800 metros los dos ¿por qué los dos? de acuerdo al modo a la mañana el satélite pasa por la región pampeana con un modo que se llama strip map que tiene 10 metros de píxel y el modo que pasa por la tarde tiene un píxel de 50 metros entonces se promedian los píxeles para reducir el error en el mapa de humedad del suelo y por eso tienen esta escala pero lo que les estaba mostrando acá y me confundí perdonen es una clasificación hecha con Saucón con estas polarimetrías acá está la imagen Pauli con la composición de polarimetrías y acá está la clasificación de cultivos por ejemplo distintos niveles de soja y distintos niveles de maíz acá tienen otra clasificación pero ya hecho en otro modo ese modo de píxeles de 50 metros en realidad el píxel varía entre 30 y 50 de acuerdo al su modo fíjense acá clasificamos agua soja 1 soja 2 maíz 1 y maíz 2 para que es útil estos modos y para cubrir grandes regiones por ahí con menor detalle con más error seguramente pero cubrirlo rápidamente entonces piensen en las emergencias o cuando uno necesita información muy rápido una aplicación que se puede hacer con las clasificaciones con radar esto está hecho con Cosmo es por ejemplo los mapas por ejemplo para detectar suelo desnudo en cultivos de algodón ustedes saben que hay una ley que es del CENASA que le fija una fecha al algodón a partir de la cual los productores tienen que sacar el rastrojo del algodón ¿sí? y está puesto por ley bueno nosotros hicimos un mapa justamente usando imágenes Cosmo de radar y lo validamos las zonas estas de los rectángulos negros son zonas donde validamos la clasificación mientras que las zonas verdes eran otros cultivos ¿sí? ya estamos en tiempo complementario Álvaro bueno ya estoy terminando ¿sí? bueno ¿qué análisis hacemos? bueno analizamos la respuesta del radar en cada una de las bandas polarimétricas para cada tipo de cobertura ¿ven? es lo que les estoy mostrando acá ¿sí? para cada estadio del algodón pero también para otros cultivos voy a avanzar rápidamente entonces para mostrarle otros productos este es muy interesante fíjense estos son cultivos de arroz esta es una imagen óptica mostrando los cultivos de arroz crecidos como si fuera una fotografía el cultivo de arroz necesita en todo el ciclo tener agua por debajo fíjense acá estaba el agua porque no había crecido el cultivo mientras que el cultivo estaba crecido esta es una imagen siguiente óptica donde no se podía ver nada y al día siguiente pasó Saugón y pudo ver la cobertura de agua por debajo del cultivo crecido ¿para qué? para detectar estas zonas de seca donde las plantas se pierden y si a los tres días se mantiene esta situación pierden el rinde en el lote entonces fíjense la penetración de la señal y cómo detecta el agua por debajo del cultivo bueno y ahí termino con dos cosas un índice radar de vegetación hemos desarrollado un índice con las polarimetrías que lo hemos correlacionado con el óptico y da muy bien entonces es muy complementario para usarlo con óptico ¿por qué? porque cuando haya nube podemos empezar a usar índices radares con Saugón y fíjense que la escala podemos ver desde el suelo desnudo hasta los colores más claros son las zonas con mayor vegetación ¿qué ve? no ve la clorofila lo que ve es la mayor estructura de los cultivos y por último el mapa de humedad del suelo ahora que se los estuve explicando antes este es el mapa que ya está publicado en el catálogo de Saugón tiene un píxel de 150 metros yo les mostré una imagen porque fíjense la fecha es de febrero de este año fíjense que hay zonas secas y zonas húmedas mientras que el día 18 el mapa la siguiente pasada del satélite 16 días después mostraba que parecía casi saturado todo el suelo ¿qué había pasado? que el 17 llovieron 200 milímetros en ese sector específicamente entonces esta información está validada en campo lo saben ahí la gente del INTA hemos trabajado casi 10 años para tener información de calibración y validación y creo que tanto para clasificaciones como para el mapa de humedad del suelo es fundamental tener la información de calibración y validación de calidad como decía Diego y con un protocolo totalmente validado para que sea para que sea válido el producto final que uno va a terminar usando y que esperamos que usen los productores bueno muchas gracias disculpen por la que me pasé de unos minutos del tema pero me parecía importante comentarles muchísimas gracias Álvaro apasionante realmente tu presentación no te interrumpí mucho menos de lo que a medida pareció que daba ganas de escuchar con atención pero de todos modos sé que hay muchas preguntas que generó mucho interés de escucharla así que vas a tener oportunidad de brindar más detalles la verdad que es espectacular ver cómo Argentina desarrolla tecnología de este nivel y además pensando en objetivos que hacen a las necesidades de nuestro país de tener datos que apliquen de manera decidida a los intereses que nosotros tenemos y no estar aprovechando tecnologías de otros que por ahí tienen otros objetivos o otros fines y no siempre enganchan de manera 100% con lo que requerimos así que bueno sigamos con esto que viene tan lindo de radares y sensores ópticos y voy a hacer dos preguntas por ahí alguno quiere responder una alguno quiere responder otra simplemente prendan el micrófono y arranquen por un lado preguntan una de las preguntas de quienes nos están escuchando es si las imágenes de radar permitirían estimar lo que se está sembrando antes que las imágenes ópticas si tendríamos una diferencia ahí una permitiría acelerar digamos el proceso de esa definición y la otra si es transferible el conocimiento adquirido para trabajar con imágenes ópticas para hacer lo propio con imágenes de radar con estas dos preguntas para arrancar charlando un poco de radares y sensores ópticos quien quiera comenzar claro bueno yo como Diego y como Santiago Verón he trabajado con los dos tipos de información muchos años así que conozco el alcance y las limitaciones de cada uno y diría que por supuesto que sirve conocer información trabajar con óptico previamente lo que sí hay que tener mucho en cuenta la longitud de onda eso que les decía de que es totalmente distinta la visión de una tecnología que la otra pero hay muchas cosas que sí se pueden aprovechar y con respecto a eso de predecir el crecimiento de un cultivo yo creo que es muy difícil como comentaba Diego su presentación digamos todo lo que sea clasificación necesita mucho trabajo de validación a campo en realidad el ideal sería trabajar al mismo tiempo validándolo o sea generar un producto en gabinete y como decían cuando pasa el satélite ir a validar a campo eso sería el ideal tanto con el óptico como el radar nosotros ya lo hemos hecho con Saucom hemos trabajado muchísimo a campo y desde que está Saucom en órbita hemos seguido yendo a hacer mediciones cuando pasa el satélite ¿por qué? porque ahí sí encontrás las verdaderas correlaciones entre la respuesta que vos ves en la imagen con respecto al valor que realmente está podías detectar lo que sí hay muchos sistemas de estimación ¿no? de cultivos por ejemplo con el radar los cultivos son muy geométricos entonces muchas veces por la geometría del cultivo inicial uno casi que podría saber cuál es el cultivo que se ha sembrado ahí por ejemplo pero estoy abierto a la discusión acá con Diego y Santiago ¿qué digo? quería agregar algo a lo que dijo Álvaro también el radar tiene la ventaja esta de atravesar las nubes entonces en particular algunas zonas por ejemplo el norte argentino se inicia la siembra cuando empiezan las lluvias entonces hay mucha lluvia y en esos momentos es difícil obtener imagenes ópticas o puede ser difícil según la zona entonces ahí el radar tiene una ventaja frente al óptico también hay que tener en cuenta las diferentes bandas que también mencionó Álvaro quizás para estados iniciales banda X puede ser mejor que banda L para estados finales puede ser mejor la L entonces depende del objetivo si es para identificar al inicio un cultivo por ahí el radar puede estar bueno pero por ahí más banda X si es para ver cosas de cosecha o más de estado fisiológico incluso banda L puede andar muy bien me parece más con el cultivo avanzado o periodo crítico bueno vamos a cambiar un poco Santiago querías agregar algo no no estaba en línea con lo que había comentado Álvaro y Diego yo creo que hubo una de las dos preguntas se refería si los sensores ópticos tenían mayor o menor capacidad de detectar los cultivos a la siembra que los radares y en ese sentido me parece que en la medida que la siembra implique una alteración de la rugosidad puede ser que según la longitud de onda los sistemas de apertura sintética los radares lo puedan percibir más rápido o mejor que los sistemas ópticos ahora una vez que el cultivo emerge empieza a tener mayor área foliar y empieza a absorber más radiación y en ese sentido es más probable que lo puedan captar esa absorción de radiación los sensores ópticos porque son sensibles al proceso de absorción así que eso me parece que lamentablemente la respuesta es un gran depende del sistema particular la forma en que se siembra y por supuesto después de las condiciones de la atmósfera en esos lugares si está muy nublado entonces probablemente no tenga sentido usar óptico una aclaración un poco que quería hacerle a la gente que está escuchando que cuando hablamos de banda X banda C banda L no crean que por ejemplo en banda X tenemos adquisiciones full polarimétricas que quiere decir que tenemos las cuatro polarimetrías por ejemplo banda X no lo tiene o sea los etalites italianos y la banda C tampoco lo tiene entonces esa limitación en la posibilidad de adquirir las cuatro polarizaciones simultáneamente hacen que digamos se afecte o disminuya la calidad de la clasificación polarimétrica porque realmente la clasificación es buena cuando podemos contar con las cuatro polarizaciones si no disminuye mucho y como decía yo coincido con Santiago lo que decía en cuanto al tipo de cultivo y la evolución y la radiación lo que hace el radar es detectar muy bien el momento de la cosecha o sea cuando se hace la desfoliación de los cultivos vamos a salir un poco de algo tan científico por lo menos desde este punto de vista pregunta y lo miro a Juan Francisco ahí que escucha todas estas cosas y me imagino que va a estar tan perdido como yo la cuestión es la siguiente uniendo varias preguntas una frase de Diego cuando terminó su presentación que hablaba de los desafíos uno de los desafíos era acortar los tiempos entre generación y la producción de mapas nosotros trabajamos en las bolsas Esteban Sofía y Juan Francisco en el mercado término en el mercado término yo me imagino que se juntan tres nubes parece que va a llover si parece que va a llover suponemos que los rendimientos van a ser mejores y los rendimientos van a ser mejores vamos a tener más producción vamos a tener más producción va a haber más stocks probablemente y eso sea en algún punto algo bajista podemos llegar a decir o no de sostenimiento de precios ahora cuando nos damos vuelta y vimos las tres nubes la preguntamos a Sofía o a Esteban cómo lo ven cómo cambió la estimación se cambia el rendimiento dónde llovió y eso tienen que hacer todo un proceso una elaboración lleva tiempo por ahí no tienen una respuesta adecuada para el instante ese entonces la pregunta es para los estimadores cómo manejan esa presión desde el sector privado que requieren de información lo más precisa posible y lo más rápido posible y al mercado cómo le afecta ese delay digamos entre una operación que segundo a segundo va cambiando de precio y la información fundamental que se genera con otro tiempo creo que es muy interesante la pregunta es muy abarcativa y creo que la respuesta es se trabaja durante toda la campaña con sistemas mixtos durante los últimos años incorporación de análisis de imágenes satelitales que le han brindado muchísima objetividad a una gran cantidad al estudio de una gran cantidad de variables y también principalmente al estudio del área ocupada con cada uno de los cultivos pero hasta que llegan los resultados de los análisis de imágenes satelitales previamente hay que empezar a informar al mercado de forma temprana cuáles son las expectativas de superficie destinada a cada uno de estos cultivos que están asociadas más que nada a la intención de siembra temprana que hay durante la campaña y en función de estos escenarios de siembra más escenarios climáticos empezar a informar temprano al mercado sobre las perspectivas de producción que se prevén durante cada año con lo cual en definitiva nosotros los analistas del mercado trabajamos con sistemas mixtos metodologías de relevamiento a través de encuestas telefónicas durante etapas tempranas en la campaña y a medida que los cultivos empiezan a crecer y desarrollarse empiezan a reflejar más activamente se empiezan a mostrar con más claridad sus firmas espectrales lo que permite empezar a identificar y separar las distintas coberturas ya en cierre de la campaña tenemos resultados de imágenes satelitales que nos permiten realizar correcciones sobre toda la primera parte de análisis más subjetivo más de encuesta telefónica y empezar a a pudir a dar cada vez más precisión sobre las proyecciones que vamos dando ya al cierre de campaña por último por último también una de las variables que es clave también en nuestro en nuestro trabajo es que todos los volúmenes de producción que se estiman para cada uno de los cultivos tienen que matchear tienen que coincidir también con con los flujos comerciales con los balances comerciales ¿no? que la producción que se dice que se calculó para una campaña coincida con el volumen de exportación más el volumen de consumo interno más el stock que se traslada entre una campaña y la otra así que tenemos en definitiva tres metodologías que nos van permitiendo realizar correcciones temprano en la campaña mediante encuestas más subjetivas metodologías subjetivas de encuestas telefónicas objetivas ya al cierre de la campaña mediante análisis de imágenes satelitales y pos cierre de campaña también estudios de balances comerciales que nos permiten cerrar la campaña con con mejor precisión en términos de la estimación de producción ¿no? No sé, Sofía Juan Francisco ¿alguien quiere agregar su visión respecto a esto? Sí, sí siguiendo con la línea de este también es importante agregar que bueno también se ve cómo esos mismos eventos afectaron en otros años y se puede correlacionar con esta campaña nosotros digamos hacemos un seguimiento muy de cerca del cultivo de cuáles son las reservas de agua en ese momento en los momentos críticos entonces todo eso bueno son variables que uno va correlacionando y puede dar información en el momento preciso para el mercado en el caso de lo que es estimación de área por lo menos se necesita que el cultivo tenga cierto crecimiento para poder estimar el área de ese cultivo nosotros en nuestro caso por ejemplo en la 2021 por cuestiones públicamente conocidas nos nos limitó un montón el tema de la recorrida a campo nada más pudimos recorrer Santa Fe y bueno ahora tenemos los datos de trigo pero todo lo que vimos sembrado con soja y maíz si bien hay un número no se puede digamos publicar porque todavía el cultivo no está en su máximo crecimiento así que bueno eso también limita todo lo que son los satélites ópticos tal como dijo Álvaro sí y en términos de mercado agrego que lo que decía antes no tener esa información Ramiro aumenta la incertidumbre del operador que va a tener que pararse en las herramientas que tiene o se paran en el análisis técnico o en juicio de analistas subjetivos o en lo que también llamamos el mercado análisis no fundamental quisiera mirar por ejemplo las posiciones de grandes fondos afuera que reportan sus tenencias y sus posiciones short o long en el mercado entonces vos podrías también mirar qué están haciendo los demás el análisis no fundamental el problema del análisis fundamental como decís Ramiro es que tarda a veces va más atrás de los precios de la operatoria de minuto a minuto Muy bueno muchas gracias Una cosa puede ser desde lo técnico más técnico me parece que lo que lo que es necesario para estimar con imágenes reales este tipo de cosas son dos por ejemplo una es que la disponibilidad de imágenes que al inicio de la campaña no tiene pocas imágenes y muchas de las reflexiones clasificaciones se basan en la dinámica temporal entonces hay poca variabilidad es una dificultad la otra es que también las metodologías que mostramos tanto Sofía como nosotros y el desafío también son técnicas supervisadas que quiere decir que requieren muestras de campo entonces eso implica también tomar las muestras al inicio de la campaña no son otros costos o sea al inicio del maíz al inicio de la soja todos esos recorridos que mostramos hay que hacerlos al inicio entonces es también esa cuestión me parece que es limitante que es posible pero es difícil también por ese lado muy bueno aprovechando la esta interacción que estamos teniendo entre entidades del sector privado entidades del sector público y viendo la cantidad de esfuerzo que el sector público está haciendo para primero para desarrollar estas tecnologías y para ofrecer un montón de productos muy interesantes al mercado la pregunta es ¿cómo se vinculan con el sector privado con las demandas concretas del sector privado? ¿cuáles son los espacios de diálogo de interacción que encuentran? también vale para que Esteban Juan Francisco Sofía cuente digamos de su lado ¿cómo se vinculan con CONAE y con el INPA? ¿Quiere empezar a romper el hielo? Adelante Bueno en mi experiencia como analista uno trata de relevar la mayor cantidad de fuentes de información posibles y tratar de buscar congruencias y discrepancias y tratar de entender el porqué de esas congruencias y discrepancias creo que durante los últimos años el aporte ¿no? que representa el mapa nacional de cultivos es más que importante ¿no? es significativo porque no solamente es clave para el análisis de la ocupación del aire que ocupa cada cultivo bien lo explicó Diego también hay un montón de aristas de líneas de investigación que surgen a partir de empezar a sumar experiencia año tras año en este tipo de mapeos rotación de cultivos variables asociadas a sustentabilidad de los sistemas de producción que en Argentina están muy presentes pero que bueno que está muy bueno también encontrar anclaje en este tipo de análisis objetivos a gran escala para mostrar los resultados y empezar a analizarlos en una línea de tiempo y también darle objetividad a lo que ya sabemos ¿no? por ejemplo la siembra directa que está muy incorporada en nuestro sistema de producción entender un poco el impacto de estas metodologías subjetivas de producción también de forma objetiva que es un aporte sin dinero ¿Quién quiere agregar algo? cambiamos el tema tengo un montón de preguntas así que como quieras una cosita creo Santiago cualquier cosa amplíame el INTA siempre busca demanda del sector privado y está como el servicio del sector privado entonces tanto los productos que queremos generar la idea es que también los usa el sector privado o público también o sea hubo demanda por ejemplo del Ministerio de Transporte para el tema de planificación de caminos cuando viene al mapa también tenemos convenios con empresas incluso con bueno con Esteban Copati de la Voz de Cereales de Esteban venimos hablando hace bastante tiempo viendo formas de interaccionar estamos trabajando también en proyectos conjuntos estamos en Instagram o participando en proyectos de actividades conjuntas y bueno siempre la idea también es colaborar tenemos convenios con empresas privadas y también como decía Esteban si nos sirve obtener información de calidad ya sea un público o privado nos viene bien para el trabajo para la investigación lo que estamos haciendo si Santiago querés ampliar algo más no Diego no quiero no sé tenemos espacio para una o dos preguntas más y ya que estamos con temas vinculados con sustentabilidad hay una pregunta que dice si es posible prever estimar la desertificación del suelo a partir de imágenes satelitales dale vos Álvaro dale dale mira justamente una aplicación muy importante que tiene Santiago Saucom por este tema de la penetración y la sensibilidad a la humedad del suelo hemos visto que nosotros pensamos que la región pampeana era la zona de mayor impacto para Argentina y creemos que ahora todo lo contrario creemos que las regiones áridas semiáridas y subhúmedas secas donde hay oasis agrícolas bajo irrigación creemos que son las zonas donde la gestión del agua en esas zonas podrían mejorarse con por ejemplo mapas de humedad del suelo frecuentes sistemáticos que permitan tomar mejores decisiones en el uso porque seamos sinceros en realidad se riega por las dudas en todo el país al menos es mi experiencia yo quería comentar que es un tema realmente muy interesante para abordar con imágenes satelitales porque la degradación de la tierra en zonas áridas o semiáridas es un fenómeno regional extendido y que muchas veces implica un cambio en la rugosidad de la superficie e incluso erosión del suelo pérdida del material entonces en ese sentido hay mucha experiencia con imágenes satelitales ópticas donde uno va viendo que va disminuyendo la cantidad de vegetación el suelo se empieza a desnudar pero asociado a eso también está el proceso de erosión del suelo y en ese sentido los sensores ópticos lanzan por ejemplo con la resolución que tiene es difícil que pueda captar esos cambios en la estructura del suelo cuando empieza a cortar y empieza a generarse la cárcava y en ese sentido ese cambio en la estructura en la forma que tiene el suelo es muy probable que sea más fácil de captar con sensores activos como los radares así que ahí hay un campo muy fértil de investigación y creo que una de las grandes aplicaciones de SAOCOM va a estar en degradación de tierra no solo de desertificación Un comentario más que podría agregar Santiago respecto de lo complementario de lo que vos decís nosotros por ejemplo hemos detectado que en el INTA de Abrapampa que vos decís ¿por qué le puede interesar al INTA de Abrapampa la humedad del suelo? Entonces nos contaban que tenían pasturas adaptadas a la aridez que querían y querían que les diéramos un mapa de humedad del suelo por manchas de humedad al menos para detectar las zonas con algún tipo de humedad y tratar de intentar ampliar la zona de pasturas con esa información ¿no? Entonces la verdad que hay todo un área de investigación como vos planteás muy interesante ¿no? lo mismo en la degradación de suelos por erosión hídrica y eólica Bueno en honor al tiempo vamos a hacer una última pregunta vinculada con mercados vos sabés Juan Francisco que hay algunos estudios algunos papers internacionales que han medido la volatilidad de los precios en los mercados de futuros en Chicago particularmente antes y después de la publicación del informe mensual de Luzda para quien no está en estos temas el informe mensual de Luzda es un informe que todos los meses calcula la situación de oferta y demanda de los principales cultivos agropecuarios y es un informe tan importante que una vez que sale y en función de las expectativas previas que se habían generado puede llegar a mover mucho el mercado para arriba o para abajo en función de lo que salió respecto de la expectativa que había ¿verdad? Y hay mediciones de cómo esa volatilidad ha ido cambiando en el tiempo porque las tecnologías han ido mejorando muchísimo aparecieron los trading algorítmicos y un montón de cuestiones que hicieron que todo esto se acelere demasiado Entonces la pregunta y con miedo de que la respuesta sea un no así que ahí te pido que me remes un poquito y que me crees algo en el aire Juan Francisco es si conoces en Argentina algún estudio que vincula en Argentina o quizás en algún otro lado que vincule la volatilidad que había en el mercado de granos antes y después del desarrollo de todas estas tecnologías como todas estas tecnologías fueron mejorando las estimaciones y haciendo que quizás las variaciones intracampaña de la estimación final de producción no varíe tanto como podría haber variado antes eso haya hecho hipotéticamente y esa es la pregunta que me hago que se reduzca en algún grado la volatilidad o si hay algún informe que en ese sentido el mercado siga mucho y también refleje eso por ejemplo en el Mato Arroces Ramiro lo debo haber pero te lo debo honestamente te lo debo te cumplieron mis peores miedos bueno en honor al tiempo y como habíamos quedado 1 hora 45 este panel de cierre les agradecemos muchísimo a Sofía a Santiago Juanfra Diego Esteban Álvaro a todo el equipo que acompañó y que hizo esto posible atrás de cámara hay muchas personas acá lo tengo Augusto acompañando muy fuerte TBSR News y bueno muchísimos más que sabemos que han posibilitado este trabajo este desafío pero son 10 días más lo que tenemos hasta que cierre el mismo así que estamos muy orgullosos y contentos por cómo se viene desarrollando así que esperamos verlos de nuevo y no sé si tendremos eventos de cierre como el año pasado que estuvo muy bueno pero quedará pendiente para quizás el tercer desafío del año que viene muchísimas gracias a todos